Según lo manifestado por un familiar de la víctima, este se encontraba departiendo con varias personas en el lugar de los hechos, momento en que la víctima es abordada por un sujeto, el cual desenfunda un arma de fuego y sin mediar palabra lo impacta en repetidas ocasiones. Eran las 5 de la mañana cuando se presentó esta situación que acabó con la vida de Luis Antonio León Díaz. La víctima tenía 37 años de edad y de profesión comerciante. También en el lugar resultó herida otra persona que se dijo es comerciante de este sector de Barranca Bermeja.